bueno pues antes que nada sean bienvenidos a estas jornadas de capacitación y recuerden que en bibliotecas UPAE pueden acceder a todos los recursos que tenemos contratados directamente a través de biblioteca.upae.mx que es nuestro sitio web en la sección todos los recursos en este botón o bien aquí en el menú lo que tenemos para ti recursos digitales y sin más que decir quiero dejarlos ya con nuestro ponente de este día que es Camilo Torres a quien cedo la palabra y la pantalla también. Bueno muy buenos días de antemano Alejandro muchísimas gracias por la presentación Dialnet es una plataforma que existe en el mercado aproximadamente unos siete u ocho años este recurso fue creado por la Universidad de La Rioja en España y es una plataforma donde se consolida toda la producción científica o mejor gran parte de la producción científica que se utiliza en Latinoamérica y en España es por eso que esta plataforma tiene un aproximado de contenido de un 90% en español y un 10% en otros idiomas como puede ser el inglés el portugués el catalán etcétera esta es una plataforma que se ha vuelto muy relevante hoy en día ya que aquí podemos ver las revistas más importantes académicas de las instituciones de educación superior de Latinoamérica y España y vamos a poder encontrar información un poco más aterrizada al contexto latinoamericano o a la situación latinoamericana a diferencia de por ejemplo plataformas como puede ser por poner un ejemplo Scopus o Science Direct o Springer esta plataforma como está hecho de contenidos en español de producción científica hecha por nosotros tiene mucho del contexto que vivimos nosotros en la región ya sea en México ya sea en Perú ya sea en Argentina ya sea en Chile ya sea en Colombia o en Ecuador entonces es mucho más cercana a la realidad que vivimos y la temática es mucho más aterrizada a la situación latinoamericana adicionalmente Dialnet es una plataforma multidisciplinaria anteriormente era conocida por su contenido en ciencias sociales pero hoy se ha indexado diferente información en diferentes áreas del conocimiento como lo puede ser la medicina la enfermería matemáticas todo lo que tiene que ver con ciencias exactas etcétera este lo que vemos aquí en pantalla es el home principal de la plataforma lo primero que vamos a observar una vez que ingresamos que es digamos como la parte más relevante más grande del home principal son estas dos barras buscadoras en la primera vamos a poder realizar una búsqueda por documentos esta búsqueda por documentos es la que más se usa comúnmente no sólo en Dialnet sino en cualquier plataforma o en cualquier buscador en esta barra simplemente pongo mi tema de consulta y la plataforma me va a traer todos los resultados que hay sobre esta temática como el 90% de los contenidos se encuentra en español puedo buscar este término en español sin ningún inconveniente y la plataforma va a traer todos los resultados que hay sobre esta información o todos los documentos que hay sobre esta información a diferencia de como les mencionaba de otras plataformas que toca hacer la búsqueda en inglés para poder obtener la mayor cantidad de contenidos la segunda barra buscadora que vemos aquí que es la barra de revistas es ya que como les mencionaba en la introducción muchas instituciones suscriben Dialnet porque pueden tener acceso a múltiples revistas de origen latinoamericano estas son las dos formas de hacer búsquedas en la plataforma o por búsquedas por documentos o por revista pero también podemos utilizar la parte superior que es donde se encuentran todos los contenidos que hay dentro de Dialnet inicialmente vamos a encontrar la opción de buscar que es donde tengo como este panel de búsquedas posteriormente vamos a encontrar las revistas solamente la sección de revistas aquí voy a encontrar de nuevo el panel de búsquedas o la barra buscadora pero también voy a poder realizar búsquedas por orden alfabético o por área del conocimiento entonces vamos a poder hacer búsquedas sobre ciencias básicas, sobre geociencia, ciencias biológicas, ciencias de la salud, agricultura, tecnología, economía y empresa ciencias jurídicas, ciencias sociales, psicología y educación, humanidades, artes y las filologías aquí tenemos todas las revistas y tenemos al frente de cada una de las áreas del conocimiento cuántas revistas contiene esta área entonces por ejemplo en ciencias básicas y experimentales hay 648 títulos en geociencias hay 545 y así sucesivamente cuál es el área del conocimiento que más revistas tiene las ciencias sociales, ah perdón las humanidades con 2559 le sigue las ciencias sociales y las ciencias jurídicas pero como les conté en un principio esta plataforma era con mucho contenido de las humanidades y las ciencias sociales y aquí pues lo podemos ver ya en números cuál es su contenido sin embargo al pasar del tiempo se han ido agregando otras áreas del conocimiento y podemos ver que tiene un contenido importante en cada una de las áreas también voy a poder realizar búsquedas sobre tesis doctorales dentro de la plataforma están indexadas en este momento en tiempo real a las 10 y 58 de la mañana para mí 301 mil 625 tesis doctorales las cuales 138 mil 855 son de acceso abierto en la plataforma para este tipo de casos vamos a encontrar dos tipos de contenido un contenido referencial donde simplemente voy a encontrar la referencia bibliográfica y el resumen de algunos contenidos y también voy a encontrar los contenidos en texto completo eso va dependiendo de cada uno de los casos estas tesis son muy importantes ya que casi el 80% de las tesis que están en la plataforma son de producción española y el otro 20% que se encuentra o 30% yo creo que ya está como 70-30 es de producción latinoamericana entonces podemos buscar por autor o por una temática de una tesis o por área del conocimiento o por la universidad y aquí tengo las tesis más recientes que se han publicado entonces aquí las podemos ver sin problema también puedes hacer búsquedas por congresos y vamos a encontrar el registro o las memorias de estas conferencias si yo de repente quiero buscar algún congreso que sea relevante en todo Iberoamérica puedo buscarlo en específico y poder llegar a la memoria de estos congresos aquí simplemente busco la temática y me va a traer todos los resultados que hay sobre la misma y por último vamos a encontrar la sección de autores si por ejemplo yo ingreso a alguno de los artículos vamos a poder ver más adelante cuando haga algún ejemplo de alguna búsqueda que voy a poder tener el nombre del autor y voy a poder conocer alguna información bibliométrica de cada uno de los autores aquí en este caso por ejemplo si yo estoy interesado en un autor latinoamericano puedo buscarlo en la plataforma y Dialnet me va a traer todos los resultados que hay sobre este autor como les mencionaba en el último tiempo Dialnet ha agregado o ha incorporado algunas métricas específicas para autores que van a ayudar a que los perfiles sean un poco más robustos y tener muchísima más información de ellos y poco a poco Dialnet va a ir haciendo que la información sobre los autores sea muchísimo más robusta y podamos entender el posicionamiento dentro de la producción científica de cada uno de los autores voy a volver al home principal inicialmente ya vimos los tipos de documentos que puedo encontrar dentro de Dialnet y cómo podemos buscar cada uno de ellos en la parte inferior del panel de búsquedas voy a poder encontrar cuáles son los contenidos disponibles dentro del recurso si ustedes entran diariamente a Dialnet se van a dar cuenta que los números van a ir aumentando en especial el número de documentos vuelvo a hacer el mismo comentario que hice con las tesis a hoy a este momento a las 11 de la mañana para mí para aquí en Colombia hay indexadas 11.690 revistas 8.278.191 documentos se han creado más de 50 millones de alertas se han registrado 2.507.932 usuarios y ya habíamos visto el dato de las tesis de 301.625 tesis indexadas dentro de la plataforma en la parte inferior también van a encontrar información muy importante sobre todo si hoy nos acompañan autores o personas de la parte editorial de la universidad o ustedes que están viendo el video más adelante que están ingresando al tutorial de la plataforma están interesados en producción científica o hacen parte precisamente de la sección editorial de la institución ya que vamos a encontrar instrucciones por si ustedes quieren publicar sus contenidos o sus tesis o también si la institución si no lo ha hecho aún porque puede que ya ya esté indexada la revista dentro de Dialnet si están interesados en en indexar sus contenidos entonces aquí vamos a tener las instrucciones para los autores y para los editores para los autores entonces aquí vamos a encontrar una descripción de cómo podemos agregar este contenido dependiendo de cada uno de los casos por ejemplo aquí vemos en el caso de las tesis doctorales de las monografías y de las obras colectivas y como cada una de las instrucciones para poder ir agregando según el tipo de documento y también vamos a encontrar artículos relacionados en la parte derecha eso para los autores individuales para las editoriales de las instituciones lo mismo vamos a encontrar una pequeña introducción e instrucciones de cómo podemos indexar los contenidos dentro de Dialnet y cuáles son las características que deben tener cada una de las revistas entonces por ejemplo las revistas editadas en acceso abierto deben tener OJS que es un tipo de formato de revistas también hay una instrucción sobre la calidad de los metadatos y nos muestra con quién es la persona o cuál es la sección de la editorial Dialnet que nos va a colaborar para poder indexar esta revista debemos enviar un formulario bueno y aquí tenemos como todas las instrucciones también vamos a encontrar algunas métricas como les mencionaba que por ejemplo vamos a encontrar el portal de indicadores que esto es nuevo y es de las innovaciones que está haciendo la plataforma las noticias más relevantes entonces por ejemplo aquí tenemos que Dialnet supera la cifra de las 300.000 tesis doctorales y el nuevo complemento o el nuevo widget para Dialnet métricas y para los colaboradores también aquí vamos a ver las últimas incorporaciones las últimas revistas los últimos libros los últimos artículos o las últimas tesis y eso es lo que podemos encontrar en el home principal vamos a hacer un ejemplo ahora yo en este caso voy a tomar el término marketing y vamos a ver cuál es la información que puedo obtener marketing es un término que se encuentra tanto en inglés como en español en la parte izquierda vamos a encontrar algunos filtros que me van a ayudar a refinar un poco más esa búsqueda ya que pues 34.324 documentos en un término tan macro pues es un montón de contenido entonces los filtros que puedo realizar es inicialmente por tipo de artículo de revista o un artículo del libro o un libro o una tesis si quiero que sean documentos en texto completo o solo contenidos referenciales entonces aquí por ejemplo yo voy a elegir que sí que quiero que sean contenidos en texto completo vamos a poder filtrar la información por área del conocimiento si quiero sobre economía y empresas sobre ciencias sociales sobre psicología sobre agricultura humanidad es todas las áreas del conocimiento que tenemos aquí y al frente tenemos cuántos documentos hay sobre cada una de las áreas del conocimiento voy a poder poner un rango de años aquí voy a tomar un rango de años cada nueve años entonces puedo hacerlo si quiero conocer las publicaciones que se han realizado del 2020 al 2022 pues elijo la opción del 2029 si quiero conocer la producción científica del 2010 al 2019 y así puedo ir eligiendo un rango de tiempo de nueve años también voy a encontrar los editores más importantes o las instituciones más importantes y el idioma en el que estoy buscando esos documentos aquí era lo que les mencionaba la mayoría del contenido está en español sin embargo vamos a encontrar el contenido en inglés en portugués aquí yo le elegí el español un segundito el filtro en inglés en portugués en francés en catalán en gallego en euskera que es toda esta sección de Bilbao toda esta sección de España y vamos a encontrar algunas palabras clave o algunos descriptores entonces puedo elegir por ejemplo marketing en redes sociales si yo estoy interesado o en turismo o comunicación ya dependiendo de cuál sea la palabra clave que quiera utilizar aquí puedo buscar más palabras claves entonces social media social network innovación comercialización marca digital marketing estrategia bueno aquí tengo diferentes contenidos si quisiera actas de congreso también puedo elegirlas desde acá y puedo elegir el país en el que se publicó en este caso por ejemplo México ha publicado 550 documentos o los autores mexicanos tienen una producción científica de 550 documentos como les mencionaba gran contenido es de España pero vamos a encontrar contenido también de diferentes partes de Latinoamérica como es Brasil Colombia Ecuador México Portugal Argentina Venezuela etcétera Portugal es de Europa listo yo en este caso entonces elegí texto completo vamos a ver cada uno de los ejemplos vamos a encontrar inicialmente el resumen de todos los documentos entonces los vamos a encontrar en este caso en español en inglés entramos a otro documento vamos a ver el resumen y lo vamos a encontrar igual en español y en inglés y en la parte superior vamos a encontrar el autor del artículo otro ejemplo lo vamos a encontrar en inglés y en español es que estoy tratando de buscar si hay alguno que esté en portugués también y en gallego o en catalán aquí por ejemplo en este caso solo está en español 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 inglés pero hay algunos de los casos que lo voy a poder encontrar también el resumen en otros idiomas encontramos el título del artículo el autor la revista en donde fue publicado el volumen y las páginas en donde puede encontrar y si se dan cuenta es la misma información que voy a encontrar en todos los documentos si yo quisiera ir al texto completo descargarlo simplemente doy clic acá y aquí tenemos el documento en texto completo ahí nos descarga el pdf y aquí podemos ver el artículo como cualquier pdf pero también puedo ingresar a la información entonces entonces aquí vamos a encontrar el autor la localización la revista el idioma en español las citas que ha recibido este artículo en este caso 10 citas y el resumen del documento si quisiera descargarlo ya vimos como poder descargar el documento en texto completo también puedo exportar esta referencia bibliográfica ¿cómo se hace? entonces inicialmente yo voy a poder guardar los documentos como en una especie de carpeta entonces yo aquí en este caso voy a seleccionar diferentes documentos yo elegí tres y vamos a crear una lista de referencias entonces yo aquí le voy a dar capacitación ejemplo y esa es la carpeta que vamos a utilizar hoy en los dos vamos a cuadrar entonces aquí en la descripción esto no es obligatorio si lo quiero hacer entonces yo le puedo dar ejemplos de creación de carpetas de contenido y puedo crearlo aquí voy a ir encontrando las diferentes carpetas que voy creando ¿cuántas carpetas de contenido puedo crear? hasta cinco carpetas entonces yo aquí vuelvo a donde seleccioné mis tres documentos y lo voy a añadir a esta carpeta aquí tengo todas las carpetas que he creado entonces aquí esta es la que acabo de crear capacitación ejemplo voy a dar clic en añadir cuando yo ingreso acá a la sección de mis referencias ahí voy a encontrar todos estos documentos que he guardado vamos a hacer otro ejemplo voy a ir agregando más filtros entonces por ejemplo yo voy a agregar acá un filtro sobre ciencias sociales por ejemplo y voy a agregar un filtro también sobre áreas del conocimiento entonces yo quiero uno sobre economía ahí agregué tres filtros en esa búsqueda para no repetir este proceso ya que ya tengo mi ecuación de búsqueda entre comillas ya realizada la plataforma me permite guardar búsquedas entonces aquí yo le puedo dar el nombre y aquí vamos a darle el mismo nombre que le dimos capacitación ejemplo pero aquí no solamente voy a crear voy a guardar la búsqueda sino también me va a permitir crear alertas de investigación ¿para qué sirve crear estas alertas? crear estas alertas me va a servir a mí para que la plataforma me notifique sobre esos nuevos contenidos de los filtros que acabo de realizar sobre esta búsqueda que acabo de realizar cada vez que se agregue un nuevo contenido que ya no sean 159 resultados sino 160 161 esos dos nuevos contenidos me va a notificar en mi correo electrónico ¿cómo puedo crear esa alerta o cuál es la periodicidad que le puedo dar a esa alerta de forma diaria de forma semanal o de forma mensual entonces yo aquí en este caso lo voy a dejar de forma semanal le voy a dar aceptar ¿dónde están esas alertas? aquí en mis referencias más adelante lo vamos a ver por último yo les hablaba de las referencias bibliográficas ahorita que Alejandro nos estaba mostrando la página de la universidad y los espacios de las asesorías que brinda la biblioteca yo pude percatarme que ustedes realizan asesorías desde Mendeley que es uno de los gestores bibliográficos más populares que es un gestor bibliográfico gratuito bueno desde Dialnet vamos a poder exportar las referencias bibliográficas también hacia Mendeley entonces yo aquí en este caso elijo el documento doy clic en la selección y vamos a exportar esa referencia bibliográfica ¿en qué formatos lo puedo exportar? en Rikworks en Riks o en BigTex cuando ustedes ingresen a Mendeley aquí muy rápido creo que voy a hacer una capacitación mixta apoyándonos precisamente en esa plataforma yo voy a exportarlo en BigTex y aquí tengo los metadatos de este artículo yo ingreso a Mendeley ingreso a la biblioteca ingreso a las referencias elijo los metadatos que acabo de exportar y aquí automáticamente tenemos la cita bibliográfica para poder automatizar ese proceso de citación en el formato de cita que lo vaya a usar entonces tenemos los autores tenemos el año de publicación el título del artículo y la revista donde fue publicada que fue adjuntado a las 11 y 16 de la mañana cuando vaya ya a Word voy a poder citar en el formato de citación que vaya a utilizar ya sea APA IEEE Vancouver o cualquiera que sea el formato ¿dónde van a quedar guardadas las búsquedas? entonces yo aquí tengo las opciones de mi perfil mis búsquedas y aquí tengo la búsqueda que acabo de guardar ¿cuántas búsquedas máximo puedo guardar? o ¿cuántas alertas puedo crear? hasta 20 búsquedas puedo crear y 20 alertas puedo cambiar el periodo de estas alertas de forma diaria o desactivarla o también puedo eliminar alguna de ellas entonces por ejemplo voy a eliminar esto ya tenemos 16 eso en cuanto a las búsquedas y las alertas que voy creando en la plataforma las referencias o las carpetas de contenido que voy creando aquí tengo la de ejemplo que tuve que es capacitación ejemplo aquí puedo editarla puedo eliminarla o puedo dar una vista preliminar aquí por ejemplo vista preliminar aquí tengo los tres contenidos que guardé en esta carpeta ¿cuándo fue creada? 31 de agosto del 2022 y aquí puedo organizarla por tipo de contenido si es un artículo si es una tesis o es un libro aquí tengo el simbolito entonces aquí en este caso como podemos ver es una hojita y al frente dice artículo y aquí vamos a ver el tipo de documento que es cada uno de ellos para poder crear el perfil dentro de Dialnet aquí voy a salir un momento debo dar clic en nuevo registro este registro recomendamos que se haga con el correo institucional es muy importante e indispensable y en esta parte quiero ser muy enfático por favor siempre ingresemos por la ruta que nos mostró Alejandro al inicio de la sesión porque si no no vamos a poder ingresar a Dialnet Plus sino simplemente como a la versión gratuita de Dialnet que tiene acceso a alguno de los contenidos de diferencia entre Dialnet y la suscripción que tiene la institución que es en este caso Dialnet Plus es la cantidad de contenidos que podremos encontrar es muy diferente la suscripción de Dialnet a la Dialnet Plus o el acceso mejor de Dialnet a Dialnet Plus entonces siempre vamos a ingresar por el correo institucional y por la página de la universidad en la sección que nos mostró Alejandro al inicio de la grabación para las personas que llegaron tarde van a poder encontrar cuál es la ruta si no la conocen las personas que están viendo el video quiero ser muy enfático hagamos ese paso a paso que nos mostró Alejandro en la sección de la página de la biblioteca donde se encuentra el recurso para poder acceder a los contenidos aquí en este caso no tengo nada predeterminado como el tipo de institución por ejemplo pero ustedes cuando ingresen si les va a aparecer predeterminado el acceso de la institución con el logo de la institución bien grande entonces no van a tener que colocar este paso porque ya viene predeterminado por el acceso yo como accedí por el permiso que tenemos nosotros ustedes no van a no van a pues no les va a aparecer de la misma forma sino les va a aparecer ya el nombre Alejandro nos acaba de dejar en el chat para las personas que estamos en la sesión nos acaba de dejar el link de la biblioteca para que vayamos a los recursos para las personas que no biblioteca punto u p a e p punto m x slash recursos listo ahí se los acabo de letrear a las personas que están viendo la grabación para que puedan acceder a estos contenidos bien hasta aquí hay alguna inquietud o alguna pregunta sé que es una plataforma muy intuitiva es una plataforma muy sencilla de usar sin embargo quiero preguntarles de nuevo hay alguna inquietud Alejandro con las personas que estás hay alguna alguna pregunta o podemos hacer un ejemplo puntual enfocado hacia una de las áreas afines de las personas que se encuentran ya sea por Zoom o que se encuentren en el salón allá en la biblioteca algo muy importante que se me olvidó mencionarles es que podemos cambiar el idioma acá entonces podemos cambiarlo en catalán en alemán en inglés en español en euskera en francés en gallego en italiano en portugués o en romano ya dependiendo cual sea mi objetivo y si quiero mejorar de pronto en otros idiomas pues puedo modificar el idioma de la de la plataforma ustedes se preguntarán porque en este caso no hay ningún tipo de formato los metadatos son el grupo de información referencial que contiene cada uno de los documentos que contiene el título de la revista el autor el autor el año de publicación el volumen de la revista el idioma si ha sido financiado por alguna institución si tiene un sponsor el idioma original etcétera también vamos a revisar muy rápido la sección de autores o el perfil de autor entonces aquí por ejemplo voy a elegir este autor vamos a encontrar de qué instituciones hace parte en este caso el autor es José Fernando Córdoba López hace parte de la universidad libre desde el 2009 el área del conocimiento en el que es experto los estudios del autor que es muy importante el periodo de publicación si tiene coautorías cuántas citas tiene o el índice H del autor en la plataforma es una muy buena métrica para los que no sepan el índice H es el punto de equilibrio o el punto donde se encuentran las publicaciones que ha realizado el autor versus los documentos que ha publicado y aquí también vamos a encontrar la producción científica del autor este que hubieran agregado el índice H es una métrica muy importante para los autores y los artículos que ha publicado el autor Alejandro te pregunto ¿hay alguna inquietud en las personas que se encuentran dentro de la de gracias si este me preguntan aquí cómo pueden identificar cuáles son recursos de texto completo y cuáles son únicamente referencias bueno entonces aquí vamos a ingresar a la búsqueda yo aquí voy a elegir por ejemplo el término marketing de nuevo y aquí yo en este caso no tengo seleccionado la opción de texto completo los que estén en texto completo me va a decir acá texto completo texto completo y los que no me va a salir la opción de petición de artículo como si se lo tuviera que solicitar o lo tuviera que comprar aquí vemos texto completo petición de artículo texto completo y así sucesivamente todos los documentos ok muchas gracias hay otra inquietud no parece bueno aquí no no sé si los que están en línea tengan alguna duda todo está bien bien como pudimos ver en la sesión de capacitación esta es una plataforma muy sencilla de usar es muy intuitiva podemos organizar los contenidos por relevancia por año de publicación o por novedades y también los podemos agrupar en grupos día 10 día 20 o día 50 tipos de resultados eso en cualquiera de los contenidos que yo haga en mis búsquedas y con esto finalizo mi sesión de capacitación los invito a que aprovechen este recurso esto es un recurso muy valioso como les decía una cosa es buscar por ejemplo el término racismo voy a tomarlo como ejemplo y que nos traiga información de racismo en Estados Unidos en África en Europa y otra muy diferente ya es el racismo aterrizado en nuestra realidad que es el racismo hacia obviamente los negros pero también hacia los indígenas etcétera entonces aprovechemos este recurso aprovechemos esta inversión que realiza la universidad para cualquier inquietud o cualquier pregunta en el chat les voy a dejar mi correo electrónico mi correo es camilo.torres arroba publiciencia punto com cualquier inquietud cualquier duda que tengan me la pueden hacer sin ningún inconveniente y yo los apoyo en cualquier inquietud y con esto cierro mi capacitación dándole las gracias a Alejandro y la institución por el espacio muchísimas gracias Camilo a todos los les recuerdo que pueden acceder desde biblioteca punto punto mx diagonal recursos y que hacemos un gran esfuerzo por tener estas capacitaciones y esperamos tenerlas cada año para que nos vayan contando de todas las novedades que tiene la plataforma que nos vayan que nos vayan que nos vayan a la plataforma